hablando hacia el noroeste así como hacia el norte y el noreste del territorio nacional solamente a consecuencia de una de las ramas de la corriente en Chorca que actualmente genera nubosidad media y alta o nubosidad variable hacia ciertas zonas del occidente así como hacia el centro del territorio nacional los detalles para el transcurso del día de hoy ya le mencionaba anteriormente esperamos alcanzar 29 a 30 grados como máxima con un cielo completamente soleado y al finalizar la jornada del día de hoy nos esperan 21 grados para los próximos 5 días así las cosas 30, 34 grados para este próximo martes y miércoles nuevamente esperamos condiciones cálidas con un cielo completamente soleado hasta el momento se descarta cualquier probabilidad de precipitación jueves y viernes 18 grados como mínima y la máxima está alcanzando entre los 26 a los 28 grados con un cielo parcialmente soleado el próximo sábado esperamos 28 grados con un cielo completamente soleado en el resto de los municipios en el estado de Nuevo León, Anáhuac, Sabinas y Cadereyta un cielo soleado despejado la ausencia de nubosidad estará dominando en el transcurso de este lunes la máxima se coloca entre los 31 a los 29 grados mientras que para Montemorelos, Linares y Galean esperamos un cielo despejado y que la máxima oscila entre los 29 a los 25 grados las condiciones en Tamaulipas, por supuesto estamos hablando de Nuevo León, Laredo, Reynosa y Matamoros esperamos un cielo despejado 31 a 27 grados como máxima mientras que para Ciudad Victoria, Mantitampico esperamos un cielo completamente despejado y que la máxima alcance entre los 31 a los 27 grados para finalizar el pronóstico del tiempo hablamos de las condiciones de Acuña, Pedras Negras y Sabinas un cielo completamente despejado después de este ambiente frío o fresco al inicio de la jornada ya esperamos una mejoría y que alcanza entre los 31 a los 30 grados como máxima para el transcurso del día de hoy válido también para Monclova y Parras hasta alcanzar 31 a 27 grados con un cielo completamente despejado Torrión y Saltillo, condiciones de cielo despejado también alcanzamos 30 a 25 grados como máxima para el transcurso de este día es el pronóstico del tiempo, yo lo veo un poquito más adelante vamos a un corte pero regresamos con más información Gracias, ¿cómo les va? Es un gusto poder saludarlos estamos listos de este lado del estudio en este lunes inicio de semana con tal información completa del pronóstico del tiempo los detalles en la imagen satelital hay que destacar incluso podemos observar cómo la escasa nubosidad se hace presente en la mayor parte de la República Mexicana generando un cielo completamente despejado solamente la nubosidad media y alta actualmente domina hacia ciertas zonas del occidente y del centro de la República Mexicana consecuencia de una de las ramas de la corriente en chorro las condiciones para este próximo martes aquí en la Ciudad de México continuamos con este ambiente agradable esperamos una máxima de hasta los 30 grados con un cielo completamente soleado y así las cosas para este próximo miércoles y jueves alcanzando 29 a 28 grados como máxima en Guadalajara no es la excepción 13 como mínima máxima de hasta los 31 grados con un cielo parcialmente soleado miércoles y jueves continuamos con estas condiciones hasta alcanzar 31 a 32 grados como máxima en Monterrey un cielo soleado y un ambiente brumoso para este próximo martes alcanzamos 30 grados como máxima incluso el miércoles hasta los 32 con un cielo medio nublado a parcialmente soleado mientras que los detalles para Poza Rica, Jalapa y Veracruz esperamos 27 a 28 grados como máxima con un cielo completamente soleado Tlaxcali y Cuernavaca 26 a 31 grados como máxima ahora bien en León 13 como mínima máxima de hasta los 30 grados con un cielo completamente soleado miércoles y jueves esperamos que en la máxima incremento hasta alcanzar entre los 32 a los 30 grados los detalles para Puebla 12 como mínima máxima de 28 grados con un cielo completamente soleado miércoles y jueves 11 a 12 como mínima y la máxima alcanzar hasta los 28 grados para esos próximos dos días ahora bien en Acapulco, Oaxaca y Huatulco esperamos 21 a 23 grados como mínima la máxima estará incrementando hasta alcanzar 35 entre 30 grados con ausencia de nubosidad es decir, un cielo completamente despejado para el transcurso de este próximo martes en Toluca continuamos con este ambiente frío sobre todo al inicio de la jornada solamente 5 grados como mínima ya esperamos una ligera mejoría y que la máxima incrementa hasta alcanzar 25 grados con un cielo completamente soleado miércoles y jueves 25 a 26 grados como máxima en Pachuca 22 grados como máximo un cielo soleado dominando Matamoros, San Fernando y Ciudad Mante 32 a 28 grados como máximo un cielo completamente soleado para el transcurso de este próximo martes en Chihuahua 10 como mínima máxima de 31 grados con un cielo medio nublado este próximo jueves se abre la probabilidad de precipitación un cielo completamente nublado esto de manera ocasional pero por supuesto hay que considerarlo 26 grados como máxima en Ciudad Juárez 31 grados como máxima con un cielo completamente despejado el jueves también esperamos que la lluvia domine de manera ocasional alcanzando 25 grados en Piedra Negra Saltillo y Durango 29 a 31 grados como máxima con un cielo completamente despejado mientras que los detalles para Torreón esperamos alcanzar 32 grados como máximo un ambiente cálido y un cielo parcialmente soleado dominando para el transcurso de este próximo día ahora bien miércoles y jueves esperamos un cielo medio nublado y que la máxima se coloque entre los 30 a los 28 grados para Tijuana continuamos con este ambiente moderadamente frío al inicio de la jornada 10 a 11 grados como mínima la máxima incrementa hasta alcanzar 24 grados este próximo jueves esperamos un ambiente aún más fresco la máxima alcanzará solamente 19 grados y se abre la probabilidad de precipitación de manera ocasional en el oro oeste de la República Mexicana Mexicali Hermosillo y Los Mochis 33 a 34 grados como máxima un cielo completamente soleado dominando Ciudad Obregón La Paz y Cabo San Lucas 34 a 30 grados como máxima para este próximo martes los detalles para Cancún Campeche y Chetumán y con esto finalizamos el pronóstico del tiempo tenemos 24 a 23 grados como mínima ya la máxima incrementa es alcanzar condiciones entre los 30 a los 29 grados con un cielo completamente soleado chubasco y tormenta eléctrica que no se descarta a lo largo de este próximo martes para Villahermosa alcanzando 28 grados como máxima mientras que en Tuxtla y Tapachula la máxima alcanzará entre los 37 a los 32 grados con un ambiente caluroso y un cielo completamente soleado dominando es el pronóstico del tiempo nosotros tenemos más información del otro lado del estudio no le cambie buenas tardes